Papi, pero si tu me amas, hazme como el perro bebe agua Ay papi, papi, tu sabes que me encanta que me hagas como el perro bebe agua Pero papi, si tu me amas, hazme como el perro bebe agua Papi, amas, hazme como el perro bebe agua Ay papi, papi, amas, hazme como el perro bebe agua Papi, 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 papi Papi, 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 pap Papi, me como el perrito, así, delayito, delayito, delayito. Ay papi, papi, me como el perrito, delayito, delayito, delayito. La 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 Ven papi, ven, ven amorcito Pa' que me hagas como el perrito Ven papi, ven, ven amorcito Pa' que me hagas como el perrito